¿Y qué opinión nos dieron las personas sobre el boicot del partido Alianza Paísa para impedir de que Leonel Fernández le diera su apoyo a Adriano Espaillat? Escuchemos lo que nos dijeron. Bueno, fíjate, es un derecho que yo tengo en venir a boicotear, pero pienso que este no es el momento adecuado. Estamos en un solo propósito que es apoyar al compañero Adriano para que sea el próximo congresista. Es de eso que se trata. No creo, Alianza Paísa es un partido muy pequeño primeramente y los dirigentes del PLD vienen todos a apoyar a Leonel y a Espaillat aquí, a esta actividad. Recuerde algo, que en la democracia el que grita siempre es porque está abajo. Entonces ellos tienen todo su derecho a gritar, que sigan abajo ahí también. Esa es su posición, o sea, de hacer la oposición, no solamente a doctor Leonel Fernández, solamente porque el punto de vista logístico es que piensan o es que casi seguro que el doctor Leonel Fernández sea el candidato presidencial y están tratando de hacerle daño, pero eso no le asemella a doctor Leonel Fernández. Ellos tienen su derecho, que lo hagan. Yo no creo que Alianza Paísa tenga el peso para hacerle un enfrente a Adriano Espaillat y principalmente al profesor Leonel Fernández. Indiscutiblemente no tiene la capacidad de hacerlo. Se han agotado todo lo que tenían que agotar y ya no van a poder hacer más nada. No, es un derecho de ellos, es una democracia, pero no creemos que ellos van a impedir que nosotros estemos aquí presentes apoyando al doctor Leonel Fernández. Yo no veo ninguna razón porque existe la democracia y el presidente Fernández tiene la cualidad de apoyar a quien él quiera y es un dominicano. O sea que no le veo importancia a eso. ¿Qué opinas de que el expresidente Leonel Fernández haya venido hoy aquí a apoyar a Adriano Espaillat? Mira, el presidente Leonel Fernández es un demócrata acá al Tacabal. Y no solamente ha apoyado a Adriano, ha apoyado a todos los funcionarios que han salido electos de nuestra comunidad en el exterior. Él tiene una política clara y definida. Los dominicanos son su gente donde quiera que estén. Y donde nosotros podemos avanzar, donde nosotros podemos progresar, la mano solidaria del presidente Fernández estará presente. No solamente desde el Estado, donde ha sido presidente tres veces, sino desde ser un ciudadano común y corriente como lo es ahora. Él ha venido exclusivamente a esta actividad, apoyar a Adriano al Congreso de los Estados Unidos. Por primera vez los dominicanos vamos a tener un congresista en el Congreso de los Estados Unidos. Hemos ganado ya muchas batallas. Tenemos funcionarios electos suficientes para llegar ahí. Y tenemos una comunidad pujante que trabaja, que tiene recursos y que somos un número importante. Somos la única comunidad minoritaria aquí en el Estado de Nueva York que no tenemos un representante en el Congreso. Nos toca a nosotros porque hemos crecido lo suficiente y tenemos la madurez política para llegar. Y por eso el presidente Fernández hace caso a común con Adriano. Y todo el partido de la liberación dominicana hace caso a común con Adriano. Perfecto. Rapidito. ¿Qué tú opinas de la gente que ha venido, que ha querido boicotear la actividad como ya se ha hablado, se había planeado? ¿Ha venido un grupo de personas a hablar sobre de Leonel esto, la corrupción? Es la misma gente que de manera ridícula ha estado por mucho tiempo haciendo creerle al pueblo dominicano que ellos son más honestos que nadie. Definitivamente que sabemos que Alianza País, como otros periodistas que se han inclinado por el único hecho de que Leonel Fernández quizá no ha sido una cadenita de su... que le cae bien a ellos. Definitivamente entendemos que es la democracia, respetamos su derecho y creo que ellos están en su derecho de hacerlo. Ahora, si tú observas el historial de Alianza País, te ha dado cuenta que lo único que hacen es perseguir a Leonel Fernández y buscar la forma de tener notariedad detrás de la figura de Leonel Fernández. Qué bueno que lo hagan, porque de verdad que tiene notariedad cuando se trata de Leonel Fernández. Un saludo para todos los amigos de Don Punto y Coma. A los amigos de Don Punto y Coma, pero al protagonista principal, mi amigo Trifolio, mi cariño eterno. Y a todos los que lo ven en la comunidad dominicana en el exterior, mis felicitaciones y mi cariño. Y siempre a su orden, de los dominicanos, donde quiera que esté. Estamos aquí porque Leonel no tiene moral, no tiene capacidad y ha hecho el país más corrupto, el gobierno en la historia de la República Dominicana. Y quiere ser un único partido, porque él quiere ser el jefe absoluto y no lo podemos permitir y vamos a estar luchando. Muchas gracias, ¿por qué están aquí? Estamos aquí porque los dominicanos que estamos aquí no duele lo que sucede allá. En la República Dominicana hay una mafia institucionalizada con el gobierno del PLD y queremos que se vaya. Pensamos que él no tiene moral para estar visitando países internacionales y hablando a nombre de República Dominicana. Somos... Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted? ¿Por qué estamos aquí luchando contra la corrupción? ¿Usted piensa que hay corrupción? Bastante corrupción y la han legalizado. Han legalizado la corrupción mediante la ley 7602. No se podrá la ciudadanía acusar a los corruptos de corrupción a los funcionarios del gobierno. Nosotros estamos en contra de eso y le vamos a exigir al gobierno de la República Dominicana, a Danilo Medina, que no apruebe esa ley. No importa el frío ni la lluvia, muchísimas personas se dieron cita aquí al frente de South Beach Restaurant para dar su apoyo a Adriano Espailladi y ver al expresidente Leónel Fernández, quien vino aquí a brindarle su apoyo. Adriano. Esa es toda la información, trifolio, que tenemos desde el Alto Manhattan. En cámara, José Rodríguez, para Compunto y Coma, les reportó Manny Gómez. El trifolio de regreso contigo en los estudios.